Voy a seguir jugando porque va a salir con el sol, este tu puta madre, a comprar Aún, bueno, ahora buscaré lo que quiero buscar, lo del Bueno, tengo una misión aquí de la Pava esta, voy a hacer también, la misión legendaria de la chica esta La IA, a ver La misión de la Pava, voy a intentar mirar esta Todo el año No, 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 no Sí, son como las legendarias, o sea, esta es la segunda legendaria, esta es la primera, la que he hecho la segunda, no me doy cuenta, la primera que sale es esta, la de la espada La otra es esta, la otra de la de los colores, es que me encantao, repito, no soy una polla Me han enviado a tomar porcubrandia. 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 Fue una copa de la gente. Vamos. そんな顔で見ないでください。 失礼ですよ。 私の日常業務は、データ処理、情報の記録、資料収集、サンプル分析、ベクトル作成、論理計算、連想型推論等々です。 戦闘という選択肢は私の機能にはありません。 危険に遭遇すれば、一番に自分の身を守り、博士の最も大切なデータを保護する。 メリルのデータはこの辺りにあるはずです。 正確な位置情報の把握は、私のエナジータ... 信号地点に敵機械のエナジー反応を検知。 解除を優先します。 エナジーレゾナンスが発生。 マッチングを開始。 マッチング成功。 結果は、メリルの意識の欠片7です。 マッチングが起こった同じです。 やった時、私のパーマンパッチングは勝利で追い始めます。 霝、私は背中をもらえて、気づいです。 さらに、彼女たちが反応して、翔 senseの敵機械です。 私は面倒な ¡Energy de acá! ¡Gracias! ¡Countdown! ¡5! ¡4! ¡3! ¡Energy de acá! Oh, se hace crítico ¡Pasa a verla! ¡Oh, bueno! ¡Pasa a verla! Cuando se recuperan datos, la creación de la energía ... ... ... de esta medida no es que no caerán nada todo a nato no hay dani y ahora tomo buchera está coto de si ninguno o tuve que más o no es la banda de ni yo le va es maleta de eta va a medir no es que no caerá y chi medir no es que no caerán nada medir no es que no son creo no es no que es aunque en este caso que hay muchas medias aquí todo en chiquita han no está basado deba o sea no está de que más en de esta de edad va a chiri jiri ni nada yo de eso es muy o sea que hay oca de eta ni yo le to medir ni va a estar con o no oto me más nada me va a victor en el senso de yucu fmei ni nada a to medir la victoria o sagas y suscete y más no hay más line no ¡Gracias! 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 sí Con volteta incluido, porque soy el fucker número uno. Exeggutor, si es posible, evitúe a los ejércitos. Sí, pero cuando copiamos a alguien técnicamente, copiamos sus datos, porque están guardados. ¡Dos! 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 Están haciendo hacer la dopis. ¡Dos! No sé dónde está. Pero la gente está haciendo hacer la dopis, ¿por qué? Estoy viendo en el chat como que están haciendo la dopis, en vez de la planta. ¡Dos! 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 ¡Ehh! SVSB4 ¡Dos! ¡Así es Probleme! Tendrán ¿Qué abs? ¡Las tantas? Dos mismos aquí, deja de círculo. Es這邊 Ah, claro, la vela. ¿No te jodes? ¿Lo ves? Ah, soy yo, copiándola. Con las coordenadas de... ¡Oh, me lo he dejado en probar! ¡Dios, malo, tío! ¡Ah, eh! Tengo... ¿Qué cosa va, guapa? La habilidad es a distancia, padre. La habilidad. ¡Dios! Debió la espada. ¡Porque no te jodas! ¡No! ¡Dios! ¡No! ¡Para mí, no! ¡Joder! ¡Por cambiarla! Chifka. Como que si no me gusta mucho este carácter. ¡Ah! ¡Hum! ¡Yah! ¡No! ¡Que nalgas tienen la barbie! ¡No! ¡Aquí! ¡Hacemos! ¡Nadie! ¡Hacen con el campo de la destrucción! ¡Suscríbete al canal! 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 y dungeon, oriado oriado Ah, poeta invisible, en serio. Joder A ver, bloqueo No he echado más daño, no me ha dado daño No, 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 no Vale, ¿me he cargado algo o...? He cargado algo Aida tiene muchísimos soldados Demasiados Sé que son una secta y todo esto, pero... Creo que tienen demasiada gente Aida Va a ser los malos buenos Los Fatuis Aida 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 No la pueden detener Mata Sin control No Uh... Puta misión de mierda No me deja barmear Tema que es ... ... ... Que le salió ... ... Meryl no es el momento de la caída de 1.0. Y ya está, ¿qué es lo que pasa? Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¡Ey, bien, bien, bien! ¡Ey, bien, bien! ¡Ahí está! ¡Esta es la primera! ¡Esta es la primera! ¡Esta es la primera! ¡Este se ha comenzado! ¡Me C'mere! ¡Este se ha quedado! ¡Esta es la primera! ¡Esta es la primera! ¡Yuki! ¡Esperamos! ¡Y bueno, es mi madre! ¡Este vuelve a llegar a éxito, no! ¡Ah! ¡Este es la primera! ¡Ya es mi, mira! ¡No puedo verlo con nada! Dato de Meril ya está en comparación con la anterior. Esto se nota más como una parte 1 de la misión que tiene que salir parte 2, que como la anterior. Quiero decir, que fue un cierre perfecto que pueden seguir por eso. ¿Qué está? ¡Ay! Lander fue buenísimo y mucho mejor. Esto es muy malo. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Bueno, vamos a volver a la siguiente pregunta. Yo tengo que ver con Meli... No te preocupes, no te preocupes. No hay damage a tu cuerpo. Tal cual, se nota un montón Era... ¿Dónde coño era? El simulacrum Tal cual, se nota un montón en comparación a esta A la de Samir Y aparte que nada más tienen un deseo raro Es poquito para lo que es este juego Supongo que se quedan dando más partes